Este era el ganadero Pablo Sánchez, quien fue secuestrado y al parecer ese mismo día asesinado en zona rural de Aguachica. Su cuerpo fue remitido a Medicina Legal de Bucaramanga, donde sus familiares lo identificaron. Justicia, primero que todo justicia divina, porque eso que le hicieron a él, eso no tiene nombre, eso no tiene perdón de Dios. Dejar a tres menores de edad, huérfanos, sin su padre. La policía del Cesar capturó a Efraín Chinchilla Uribe, de 35 años, como presunto autor intelectual del plagio y posterior homicidio. El sujeto es quien lo habría acompañado con la presunta excusa de mirar un lote de ganado, pero que derivó en su secuestro y finalmente su asesinato. Bueno, hay un material probatorio importante ahí, los investigadores recolectaron a partir de unas entrevistas, hay videos. Hay un material bastante importante que obviamente en este momento es custodiado y dejaba a disposición junto con el capturado a la autoridad, que es la fiscalía, en este caso nuestra fiscalía de Conceda en Barranca Bermeja, la de Matalena B. Efraín Chinchilla, al parecer, pretendía quedarse con la camioneta y el dinero que poseía el ganadero en el momento del plagio. Bueno, hasta el momento no se tiene establecido que pertenezca a algún grupo o organización, sin embargo, dentro de las diferentes hipótesis y dentro del marco del debido proceso, tendrá que responder ante las autoridades por los hechos ocurridos, por eso se le dieron a conocer sus derechos y es dejado a disposición de nuestra fiscalía. El hombre, que ahora es conocido con el alias del socio, deberá responder por delitos de secuestro y homicidio agravado. Las autoridades del Cesar buscan a otras personas que habrían participado en el asesinato del comerciante.